La integración es el camino. La integración es el destino. La integración es el tamaño. La integración es el espíritu. Palabras del expresidente colombiano Carlos Lleras Restrepo, que revelan la vocación integracionista de la República de Colombia, país fundador de la Corporación Andina de Fomento, y lugar de la firma de la Declaración de Bogotá, que dio vida a la actual CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Desde 1968, año de su fundación, CAF ha apoyado a Colombia mediante el financiamiento de programas de desarrollo y proyectos de gran envergadura. Colombia ha experimentado un crecimiento en las últimas décadas que ha contribuido en mejoras de indicadores clave como la reducción de la pobreza, el aumento de la productividad y la mejora en la cobertura de servicios básicos. Alineados con la orientación estratégica del país, plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia, potencia mundial de la vida. En línea con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la visión de ser el Banco Verde y el Banco de Crecimiento Sostenible e Inclusivo, CAF presenta su Estrategia País, Colombia 2023-2026, que sustenta en cuatro pilares de acción y una serie de estrategias transversales. Promover el desarrollo rural como un motor de progreso para todo el país. Impulsar el desarrollo humano y la equidad mediante el aumento y la cobertura de servicios de salud, educación, agua, saneamiento, conectividad y capacidades para el trabajo. Promover la transformación productiva sostenible a través de una transición energética justa y fortaleciendo las capacidades exportadoras. Apoyar el fortalecimiento y la modernización del Estado, teniendo como eje la transformación digital. Las agendas transversales de sostenibilidad ambiental, género, diversidad e inclusión. A través de la Estrategia de CAF en Colombia 2023-2026, caminamos juntos hacia un crecimiento más inclusivo, que maximice y potencie las ventajas comparativas y oportunidades que posee uno de los países más biodiversos del planeta, que marque la ruta hacia una transformación productiva con mayores oportunidades para los más vulnerables, desde aquellos que viven en zonas rurales con mayores índices de pobreza, hasta las comunidades étnicas, las mujeres y los niños y niñas. Y que apueste por garantizar un acceso más equitativo a bienes y servicios sociales en el desarrollo de políticas públicas con enfoque territorial en beneficio de todas y todos los colombianos. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.